El tema era abordar cómo en Guatemala se está trabajando este tema, darle seguimiento y cuáles son los pasos hacia ella. Así que creemos que ha sido una reunión muy productiva, muy positiva, para poder darle seguimiento a estos dos acuerdos que se han firmado recientemente. Quiero confirmar que es un convenio bilateral que sigue el curso normal de todos aquellos acuerdos que hemos firmado y el otro, por supuesto, es el envío al Congreso. Una de las etapas claves que van a influir o decidir, por supuesto, es la respuesta al recurso de revocatoria que se planteó por parte del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad hace ya bastante tiempo. Tiempo que, como le compartimos al secretario, a estas alturas ya debería de haber sido resuelto. Esperamos que en el corto plazo la Corte resuelva dicho recurso de revocatoria, porque ese nos definirá un poco mejor cuál de las dos rutas es la que vamos a seguir. Por supuesto, en la ruta del envío al Congreso, el procedimiento es un procedimiento de implementación más tardado. Entendemos que la discusión a nivel del pleno es algo que se daría si ese fuera el escenario que se implemente y eso implica que se retrasaría la entrada en la implementación de dicho acuerdo. Es que este acuerdo bilateral de cooperación solo es uno de varios acuerdos que han sido firmados, como fue el caso del acuerdo firmado por el ministro de Trabajo y otra serie de acuerdos más que serán firmados de corto plazo. Quiero reiterarles que este es un proceso de conclusión de un procedimiento de negociación que lleva un año. Este no es un producto de una conversación de semanas. Esta discusión con el secretario del interior fue iniciado con la secretaria Nielsen del interior en mayo del año pasado. Y por eso es que este acuerdo, como los otros acuerdos que ya se firmaron y que están en proceso de ser firmados, son parte de un paquete integral de acciones bilaterales concretas que van a ayudarnos a combatir a las estructuras criminales. Ese sentido de urgencias de viabilizar el camino a seguir es algo que tenemos que tomar todos los guatemaltecos muy en serio, porque no sólo es dejar de darle oportunidades de trabajo a las familias, es poner al sector exportador en riesgo, es poner en riesgo el nivel de ingreso de las familias que dependen de las remesas. Y por supuesto también es no poder accesar a Estados Unidos por parte de los guatemaltecos. Esas repercusiones consideramos que son severas y no vamos a tomarlas a la ligera. Así que reitero, hay un sentido de urgencia.